Confirmado, querida Desiree, confirmado, querido público. Ay, amo los escándalos. Bueno, en otras noticias, Tiempo de Amor sigue dando de qué hablar. Todos tenemos muchas ganas de ver a Alejandra en la pantalla chica, pero vamos a tener que esperar, ya que se peleó con la productora, que resulta que es nada más y nada menos que su madre. Qué raro. Bueno, Alejandra a lo mejor no tiene el temperamento para trabajar en tele. Yo me muero de ganas de verla en la pantalla chica, sobre todo después del exitazo de su primer álbum que ha arrasado con las listas de popularidad. Esa niña nació para ser una estrella. Hola, Reni. Hola. ¿Qué pasó? Nada, tengo unas ideas para la coreografía, ¿ok? A ver cómo las ves. Esa actitud me gusta, vamos a darle. ¿Qué andabas viendo? Nada, no hay nada en la tele. ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, chicos!